de manera directa la autorresponsabilidad, la violación de las normas establecidas por parte de la población. Incluso la doctora hablaba de evitar escenarios de alta concentración. Sin embargo, todavía vemos la concentración de personas en las colas, todavía vemos aglomeración de personas de manera innecesaria. La doctora hablaba de la capacitación al personal. Se trabaja desde los grupos comunitarios, se trabaja en la percepción del riesgo en las personas. Sin embargo, esto todavía no se cumple en un número elevado de personas. Sí, a ver, la situación de la COVID expresa mucha complejidad, como inició informando la compañera Yelenis, directora provincial de Salud. El país ha tenido un incremento significativo de casos. Como se conoce, han surgido nuevas cepas, es decir, ha habido mutaciones del virus, con mayor transmisión, más letalidad, aún con todo el desarrollo que se ha ganado en nuestro país, en la creación por nuestros científicos de medicamentos y las propias vacunas. Pero es una realidad que estamos enfrentando. Como común denominador, hay que decir que en ningún momento desde que surgió la COVID hasta hoy, nuestro sistema de salud ha dejado de insistir, de ser persistente, de ser reiterativos en la necesidad de las medidas preventivas. El uso del nasobuco, el distanciamiento, el aislamiento, las normas de higiene, el uso de sustancias hidroalcohólicas, el lavado de las manos frecuente. En todas las alternativas, en todos los momentos, se lo ha ratificado eso. Y lo digo porque la dirección del país y el gobernador se debe, se referirá a eso. A partir de declarar la transmisión comunitaria, ha orientado, fortalecer y perfeccionar e incrementar el plan nacional de enfrentamiento a la COVID. Con un nuevo número de medidas, con un incremento de medidas que han llegado a la provincia, las hemos adecuado al territorio granmense y los territorios las han adecuado a su escenario. A partir de los niveles de dirección que existen. Y pudieran mencionarse, incluso tengo, se han razonado unas cuantas medidas, mañana que salgan en el periódico, se informen en la radio, pudiera nosotros mismos decidir otro espacio más aquí, que vengan ya por sectores los máximos responsables de las medidas. El director de transporte hará alusión a algunas de ellas, el gobernador a otras. La propia directora de salud mencionó las que son competencia del sector. Pero todo eso es posible, y unir, si hay mayor responsabilidad individual, si hay mayor sentido del deber, y si todo nuestro pueblo tiene comprensión de la necesidad de que esto se resuelve también, con una cuota significativa de la responsabilidad de cada cual. Así es. Y se ha sido indisciplinado. Ha habido que llamar la atención a mucha gente. Ha habido que multar a mucha gente. La gente en lugares ha querido desafiar la ley. No ha sido consecuente con todas las tensiones que nuestro Estado le da al pueblo. Compañeros, desde que surgió esta problemática, la máxima dirección del país, no debe hacer otra cosa, día por día, una videoconferencia para atender los problemas de la COVID, queriendo salvar la vida de nuestro pueblo, como esencia de nuestro sistema. Cuando muchos gobiernos, y se ocupa nadie de nada de esto, y ya de la COVID no se habla, el que le toque la vacuna le tocará si puede tener, y el que le toque morirse se morirá, como han dicho muchos gobiernos. Entonces, yo creo que también nosotros tenemos que ir a medidas de más rigor y de menos contemplación con los indisciplinados. Porque, por suerte, y una de las mayores de nuestro pueblo tienen comprensión del problema. Pero como es una pandemia, unos pocos pueden entonces dañar a todos los que mantienen disciplina, orden, en cualquier variante. Entonces, yo quiero hacer una crítica pública a todos los que de una manera u otra no han comprendido la necesidad de fortalecer las medidas de enfrentamiento a la COVID en el orden individual. Hoy se le está exigiendo mucho a los directores de ONL que no haya un evento institucional. Muy peligroso un evento institucional en estas condiciones, porque el centro irradia a la comunidad y a veces a más de un municipio. Pero nosotros necesitamos la absoluta comprensión. Y yo insisto en que habrá rigor. Las multas son bastante altas. Queremos persuadir a nuestro pueblo en una situación muy compleja. Los datos que se dieron hace unos días por la Dirección de Salud, en la televisión y en la radio, de las características de la nueva cepa, asustaron a mucha gente. Entonces, nosotros tenemos que también saber que en condiciones de que el esfuerzo que hace nuestro país, que hace nuestro gobierno, también está la participación de nosotros para solucionar un problema que es soluble y se puede contener a partir de nuestra responsabilidad y nuestra actuación. Gracias, secretario. Vamos al diálogo con Leonardo Labrada Mesa, director de transporte en la provincia de Granma, porque también dentro de las acciones que tienen lugar en esta nueva fase, transmisión...